Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Ambry Leather Diamond. Y es de Tony Cabal. Y os enseño la caja porque esta es la nueva presentación de las botellas de Tony Cabal. Con un nuevo logo, todo más presentado. La verdad es un cambio para mi gusto, para mejor. Y tenemos el nuevo logo aquí, aquí lo veis. Y aquí luego la presentación, cómo sale, todo muy dorado, todo muy precioso. Y hay que hablar también de la botella nueva, que es esta. Y esta es la botella nueva, en este caso es de 100ml. Y el olor, en este caso, esta es una fragancia que ya existía, pero esto es una actualización en cuanto a presentación. Pero vamos a hacer también la reseña del perfume. Pues bien, vamos a darle una vuelta. Esta es una fragancia que cuando primero te la echas, te da un porrazo de olor súper fuerte. Para todos aquellos que estáis buscando una bestia, un olor potente, un olor intenso, esta es una magnífica elección. Y te dice, ¿esto a qué huele? Dice Ambry Leather Diamond. Y tú hueles esto, y tiene inicialmente ese olor a madera oscura, casi, no es exacto, pero es ese olor súper oscuro, con un poco de rosa, pero inmediatamente se va directamente a la parte de cuero. Entonces, para mí, esto es una fragancia curiosísima porque tienes esa madera oscura de fondo, esa parte casi ahumada, que es muy muy intenso, con la rosa de fondo ahí, como estás viendo, una película. Pero se convierte esto en una fragancia que es una crema de, para mí es una vainilla oscura, con cuero, con ámbar y almizcle y con mucho azafrán. Entonces, se convierte en una crema de cuero, casi, pero muy intensa, muy misteriosa, y con esa parte de madera y un poco de rosa de fondo. Y sobre todo, lo sigues oliendo y hace explosión total de azafrán. Entonces dices, ¡Madre mía! ¡Qué fragancia más intensa, más potente, más memorable! Entonces, yo esta es un tipo de fragancia que, si bien no me parece la fragancia más moderna del mundo, sí que me recuerda a mí cuando yo empecé a oler las fragancias Nicho. Es decir, es un tipo de olor que se te queda en la memoria, es un tipo de olor que no se te olvida, es un tipo de olor que puedes identificar perfectamente con una perfumería Nicho, con una perfumería memorable, con un olor muy distinguible. Y sobre todo, es una fragancia, para gente que le gustan los bombazos, la potencia, la duración, la intensidad, la clase, el aquí estoy yo. No es una fragancia para todos los días, es una fragancia mucho más de poder, de elegancia, de misterio, de oscuridad. Entonces, hombre, no sé, a menos que trabajéis siendo Batman, yo, para mí es una fragancia mucho más de ir en momentos concretos y mandando ese mensaje de poder. Al final, no es un tema de tener cumplido, sino de ser memorable. Al final, cuando tú llevas una fragancia de poder, la gente sabe quién es la persona más poderosa de la habitación y esto es el caso. Esta es una fragancia que creo, personalmente, que lo van a comprar más los hombres que las mujeres, pero en mi opinión esta es una fragancia que es absolutamente unisex. Es muy elegante, es muy potente y es una fragancia que no es para todo el mundo. Hay que probar en la piel, hay que ver si esto es de los que os sienta bien a vosotros o no. Y desde luego es una fragancia para ser siempre, siempre, siempre memorable. Creo que es una época, una fragancia que es mucho más para llevar en épocas de frío, o sea, de septiembre a junio es mucho mejor y si me apuras de noviembre a marzo, mejor que mejor. Porque en verano esto sería demasiado, 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 demasiado. Ahora, que lo queréis llevar, ¿quién soy yo para pararos? Pues personalmente creo que es una fragancia muy interesante, es una fragancia que merece mucho la pena probarse en piel y ver si es para vosotros o no. Pero todos aquellos que os gusten las fragancias Beast Mode, hay que probar esto. Proyección, duración, espectaculares. En cuanto a proyección, estamos hablando de un metro y medio, dos metros. Es la densidad del aura que generas, que es muy notoria, es decir, todo el que pasa acerca de ti va a notar lo que llevas. Y es una fragancia que dura mucho, 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 mucho. O sea, estamos hablando diez horas con toda la tranquilidad. Y luego se queda el olor a piel, el olor en la piel, se queda casi a vivir contigo. O sea, es un tipo de fragancia que se queda y se queda y se queda y se queda. Se queda, se queda. Entonces, aquí es donde estamos, en un tipo de fragancia potente, oscura, cremosa, llevadera y muy memorable. A partir de aquí es, ¿me gusta el olor o no me gusta el olor? Aquí ya consiste en ver si os gustan las fragancias de cuero, las fragancias de cuero intensas, las fragancias de cuero memorables. A lo mejor no sois de las fragancias de cuero o de las de las fragancias de cuero. Pero que esto es una fragancia para no dejar a nadie indiferente, sin duda. Así que, ¿qué os voy a decir? Que es una fragancia que, en mi opinión, hay que probar, hay que ver si es para vosotros o no, porque es muy polarizante. O sea, puede ser una fragancia que os digáis esto ni de broma. Pero es una fragancia que, independientemente de si te gusta o no, o si le gusta a la gente o no lo que llevas, es un tipo de fragancia que manda un mensaje muy claro. Soy poderoso, soy elegante y soy memorable. ¿Queréis ser poderosos, elegantes y memorables? ¡Pum! ¡Uy, que tiro el set! En fin, que espero que os haya gustado esta reseña. Si os ha gustado, ya sabéis, probadla y ver si es para vosotros o no. Y mientras tanto, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós.